... Seguidamente por Canal 9, escucharemos la pregunta de Diego De Marco. Acá, presidente. Una investigación reveló que durante la campaña de Cambiemos hubo aportantes truchos, es decir, gente que figuraba en los papeles pero que en realidad no había puesto dinero. En este sentido, ¿qué mensaje le daría a esa gente, en su mayoría humildes, aunque se conocieron otros casos de dirigentes gremiales? Y también en este sentido, la gran pregunta es, si esa gente no aportó para la campaña de Cambiemos, ¿de dónde salió ese dinero de la campaña? Ya la escuchamos a la gobernadora hoy a la tarde. Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia como corresponde y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido y queda claro que tenemos que dar un paso más adelante. Creo que ya lo hemos propuesto, se ha debatido y espero que se materialice en el Congreso una ley de financiamiento de la política que realmente modernice y que dé mayor transparencia empezando por bancarizarse todos los aportes. Así no hay más discusión si firmé y recibo, no lo firmé. Creo que es algo que está a la mano de que lo podamos hacer, como también lo hicimos en la ciudad, que fuimos mejorando la calidad del proceso electoral. Creo que en esto tenemos algo pendiente y espero que lo hagamos de toda la política en los próximos meses. Gracias. Gracias. Gracias.